La sabana africana se extiende hasta donde alcanza la vista, una vasta extensión de praderas doradas salpicadas de acacias. El sol cae sin piedad, proyectando largas sombras sobre la tierra. Una suave brisa susurra entre las altas hierbas, contando secretos del mundo salvaje. Esta es una tierra de contrastes, donde la vida y la muerte se desarrollan en una danza dramática. La sabana alberga una gran variedad de vida silvestre, desde pesados elefantes hasta veloces guepardos. Cada criatura desempeña su papel en la intrincada red de la vida. Los días son calurosos y las noches frescas. Esta es una tierra de extremos, donde sólo los más fuertes sobreviven. La estación seca trae desafíos, ya que el agua escasea y la vegetación se marchita. Los animales deben adaptarse y migrar para encontrar sustento. La estación lluviosa trae renovación, transformando el paisaje en un exuberante paraíso verde. La vida renace de nuevo y el ciclo continúa. La sabana es un lugar de cambio constante, un ecosistema dinámico donde la supervivencia es una lucha diaria. Es una tierra de belleza y maravilla, un testimonio de la resistencia de la vida en la tierra. Es un lugar donde depredadores y presas participan en un eterno juego del gato y el ratón. Un drama que se desarrolla bajo la atenta mirada del sol africano. En lo alto de la sabana, un majestuoso cazador se eleva por los aires. Es el halcón, un ave rapaz conocida por su aguda vista y sus poderosas garras. Con las alas extendidas, planea sin esfuerzo, escaneando el paisaje que se extiende abajo. Sus plumas, una mezcla de marrones y grises, le proporcionan un camuflaje perfecto contra el telón de fondo del cielo. El halcón es un símbolo de fuerza y libertad, un verdadero amo de su dominio. Su pico afilado está diseñado para desgarrar la carne, un testimonio de su naturaleza depredadora. Sus poderosas alas le permiten navegar por las corrientes de aire con una gracia sin esfuerzo. El halcón está perfectamente adaptado a la vida en la sabana. Sus largas alas puntiagudas son ideales para volar largas distancias en busca de presas. Sus afiladas garras son capaces de agarrar y transportar a su presa con facilidad. Desde su elevada posición, el halcón observa el mundo de abajo, un silencioso testigo del drama de la sabana. Es una criatura de inmensa belleza y poder, una verdadera maravilla de la naturaleza. Su mirada penetrante no se pierde nada, un recordatorio constante de su presencia en el cielo. La característica más notable del halcón es su excepcional vista. Sus ojos son ocho veces más potentes que los de un humano, lo que le permite detectar presas a distancias increíbles. Este superpoder es esencial para su supervivencia en la vasta extensión de la sabana. Los ojos del halcón están situados a los lados de su cabeza, lo que le proporciona un amplio campo de visión. Esto le permite explorar una gran área sin mover la cabeza. Los ojos también están equipados con conos especiales que mejoran la visión del color, lo que ayuda aún más en la detección de presas. El halcón puede ver el movimiento a kilómetros de distancia, una ventaja crucial en la caza. Incluso puede detectar el más mínimo movimiento de la cola de un ratón, escondido entre las altas hierbas. Esta notable visión le permite al halcón localizar su objetivo con una precisión increíble. Con una vista tan excepcional, el halcón es un formidable cazador, capaz de detectar y rastrear a su presa con una precisión incomparable. Sus ojos son su mayor arma, la clave de su éxito en el desafiante entorno de la sabana africana. Su visión es un testimonio del poder de la adaptación, un ejemplo perfecto de cómo la naturaleza equipa a sus criaturas para la supervivencia. Sección 4. Vuelo silencioso. El arte de la emboscada. El halcón es un maestro del sigilo, capaz de acercarse a su presa sin ser detectado. Vuela silenciosamente, sus alas cortando el aire con un mínimo ruido. Este vuelo silencioso es crucial para emboscar a presas desprevenidas. Las plumas del halcón están especialmente adaptadas para el vuelo silencioso. Son suaves y plumosas, lo que reduce la resistencia del aire y minimiza el sonido. El halcón también ajusta sus aleteos para mantener un planeo constante y silencioso. A medida que se acerca a su objetivo, el halcón reduce su descenso, sus alas apenas se mueven. Se convierte en una sombra en el cielo, un depredador silencioso que se acerca a su desprevenida presa. El elemento sorpresa es su mayor aliado. El silencioso acercamiento del halcón es un testimonio de su destreza como cazador. Es un verdadero maestro de la emboscada, un asesino silencioso de los cielos. Su capacidad para volar sin ser detectado le da una ventaja significativa en la caza, permitiéndole atacar con una precisión mortal. Sección 5. Garras de acero. Un agarre mortal. Una vez que el halcón ha localizado a su presa, se lanza en picado con increíble velocidad y precisión. Sus garras, afiladas como cuchillas, son sus armas principales. Estas poderosas garras están diseñadas para agarrar y matar, asegurando un final rápido y decisivo para la caza. Las garras del halcón son increíblemente fuertes, capaces de ejercer una presión tremenda. Pueden perforar carne y hueso, inmovilizando instantáneamente a su presa. El agarre del halcón es implacable, asegurando que su presa no pueda escapar. Las garras del halcón están perfectamente adaptadas para capturar una variedad de presas, desde pequeños roedores hasta aves más grandes. Las garras son curvas y puntiagudas, lo que permite al halcón asegurar un agarre firme sobre su víctima que lucha. Con sus garras de acero, el halcón es un depredador formidable, una fuerza a tener en cuenta en los cielos sobre la sabana. Su agarre es una sentencia de muerte para su presa, un testimonio de la eficiencia del halcón como cazador. La rapidez y precisión de su ataque dejan pocas posibilidades de escape. Sección 6. Una dieta variada, de ratones a lagartijas. La dieta del halcón es tan diversa como la propia sabana. Se alimenta de una variedad de animales pequeños, incluyendo ratones, ratas, serpientes, lagartijas e incluso otras aves. Su adaptabilidad es clave para su supervivencia en este entorno desafiante. El halcón es un cazador oportunista, aprovechando cualquier presa que esté disponible. Juega un papel vital en el control de las poblaciones de sus especies presa, evitando que cualquier especie se vuelva demasiado dominante. Los hábitos alimenticios del halcón contribuyen al equilibrio general del ecosistema de la sabana. Su variada dieta refleja la diversidad de la vida en este entorno único. El papel del halcón como depredador es esencial para mantener el delicado equilibrio de la naturaleza. La capacidad del halcón para adaptarse a una dieta variada asegura su supervivencia en una tierra donde las fuentes de alimento pueden ser impredecibles. Su éxito como cazador depende de su flexibilidad e ingenio. El halcón es un verdadero superviviente, un testimonio del poder de la adaptación. Sección 7. Datos interesantes sobre los halcones. Maravillas emplumadas. Los halcones son criaturas fascinantes con una gama de adaptaciones notables. Pueden volar a velocidades increíbles, alcanzando hasta 150 millas por hora o 240 kilómetros por hora durante un picado. Su envergadura puede medir hasta 4 pies o 120 centímetros, lo que les permite volar sin esfuerzo sobre las corrientes térmicas. Los halcones son conocidos por sus increíbles habilidades de navegación. Pueden migrar miles de millas, utilizando el campo magnético de la Tierra para guiarse. Su capacidad para navegar con tanta precisión es una verdadera maravilla de la naturaleza. Los halcones son aves muy inteligentes, capaces de aprender y resolver problemas. Pueden ser entrenados para cazar en cooperación con los humanos, un testimonio de su inteligencia y adaptabilidad. Los halcones desempeñan un papel crucial en el mantenimiento de la salud de los ecosistemas. Controlan las poblaciones de roedores y otros animales pequeños, previniendo el pastoreo excesivo y manteniendo la biodiversidad. Su presencia es un signo de un entorno sano y próspero.